Producción Patrón San Diego, presenta Para el Perú, América y el mundo Desde la auténtica tierra de las guinas A la gran banda de guerra ¡Nueva, nueva juventud guamancaquina! ¡Nueva, nueva juventud guamancaquina! Fundado el 23 de septiembre del año 2003 Con sus directores El líder Ávila Camargo ¡Y ve que el guamancaquina! ¡Gracias! 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 Con sus integrantes León Guamanlazo Lázaro ¡Oliver Guillermo Gutiérrez! ¡Y Jorge Laura Lapa!